Y justo en su red social, hoy Donald Trump continuó con el discurso contra los demócratas. Esta vez sugirió a los republicanos en el Congreso retirar o reducir el financiamiento al Departamento de Justicia y al FBI. Mientras, asegura, entran en razón. También acusó que los demócratas están abusando de la ley para intervenir en las próximas elecciones. Ahora, importante mencionarlo, la propuesta de Trump pues es bastante contradictoria. Hay que recordar que él mismo respaldó un aumento de presupuesto del 4% para estas agencias cuando fue presidente de 2017 a 2021.